Esta canción la entrego con todo el corazón y es una composición de Rodrigo Isaza Ospina y se llama Regresa Pronto. Como quisiera tenerte entre mis brazos, como quisiera volverte a sentir, sentir tu cuerpo muy junto al mío, descender de nuevo la pasión. Regresa pronto, porque la soledad ya me está consumiendo y ya mi vida se convierte en un infierno. No sé qué haría si no regresas tú, vuelve a mi lado, porque mis noches se convierten en penumbra. Mi corazón se desplaza por tu culpa, no sería justo que se muera por amor. Adriana, holguín, ay. Como quisiera tenerte entre mis brazos, como quisiera volverte a sentir, sentir tu cuerpo muy junto al mío, ver encender de nuevo la pasión. Mi corazón regresa pronto, porque la soledad ya me está consumiendo y ya mi vida se convierte en un infierno. No sé qué haría si no regresas tú, vuelve a mi lado, porque mis noches se convierten en penumbra. Mi corazón se despedaza por tu culpa, no sería justo que se muera por amor. Vuelve a mi lado, porque la soledad ya me está consumiendo y ya mi vida se convierte en un infierno. No sé qué haría si no regresas tú, vuelve a mi lado, porque mis noches se convierten en penumbra. Mi corazón se despedaza por tu culpa, no sería justo que se muera por amor. Muchísimas gracias.